J3, José Luis Pérez, evolucionando mi hermano, ahora volvimos Jonathan Jr. y Emilianito Pérez, ahí ya se fue el amor de mi vida, ahí ya se fue el amor de mi alma. Ahí ya se fue el amor de mi vida, ahí ya se fue el amor de mi alma, ahí vuelve pronto pa' que cures la herida, me llevo en mi pez, me encuentro medicina. Ahí vuelve pronto pa' que cures la herida, me llevo en mi pez, me encuentro medicina. El día que regrese festejo tu llegada, con besos en tus labios y abrazos del alma. El día que regrese festejo tu llegada, con besos en tus labios y abrazos del alma. Ahí vuelve pronto pa' que cures la herida, me llevo en mi pez, me encuentro medicina. Ahí vuelve pronto pa' que cures la herida, me llevo en mi pez, me encuentro medicina. Julio César, izquierdo, Leonardo Gómez, el vivo. El cancle verde, y Carlos Eduardo González, el laito. Henry Pérez, el bullón, y el amigo Roberto Cuello, adelante. Y el cincelejo, Nairo y Naiper Lobo, mucho cariño. No dejes morir el hombre de tu vida, no dejes morir el hombre que te ama. No dejes morir el hombre que te ama. Ahí vuelve pronto pa' que cures la herida, me llevo en mi pez, me encuentro medicina. El día que regrese festejo tu llegada, con besos en tus labios y abrazos del alma. Ahí vuelve pronto pa' que cures la herida, me llevo en mi pez, me encuentro medicina. Ahí vuelve pronto, pa' que cura la herida Te llevo en mi pecho y tú eres mi medicina Ven y cura esta herida Eres mi medicina Ven y cura esta herida, mi amor Tú eres mi medicina Ven y cura esta herida Me encuentro medicina Me encuentro medicina, mi amor Ven y cura esta herida Ven y cura esta herida Te llevo en mi pecho y tú eres mi medicina Ven y cura esta herida